Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las últimas novedades, acerca de esta nueva actualización de Fortnite y bueno todas las novedades que tienes que enterarte acerca de lo nuevo que llegó en la nueva actualización de Fortnite así que te recomiendo que te sientas, te pongas cómodo, que vamos a ir iniciando con este mismo video antes que todo te quiero recordar, recuerda que te puedes suscribir al canal con la campanita activada pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos tus amigos para que siempre estés informado de las últimas novedades de Fortnite también te quiero recordar que puedes venirte a la tienda de objetos de Fortnite y en el botón de apoya a un creador utilizar mi código de creador JacoboYT, en serio esto es de mucha pero mucha ayuda bueno para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días primero que todo hablaremos acerca de lo nuevo que va a estar llegando en esta nueva actualización recordemos que esta semana pues se viene fuerte con la actualización 21.10 que actualmente ya se encuentra disponible dentro de Fortnite así que bueno cuando ya me encuentro subiéndoles este video ya pueden descargarla en su Xbox, en su Playstation, en su Nintendo Switch, en su teléfono y en su mismo caso también en su PC así que ya pueden empezar a descargar todo el contenido nuevo que llegó en esta actualización también entre ello pues obviamente vamos a tener la colaboración con Naruto que pues obviamente es todo un hecho y lo cual es creo que lo más importante, primero que no, bueno primero que todo Fortnite X Naruto Oleada 2 bueno tendremos que jugar el evento de Fortnite Naruto Shippuden el Nindo para poder conseguir recompensas para el juego completar los cuatro caminos diferentes para la recompensa, bueno el final y tenemos un enlace actualmente que pues obviamente aún sigue sin funcionar, hasta este funcionará hasta que esté llegando pues obviamente lo que vendría siendo pues esta colaboración este 23 de Junio y bueno entre ello pues tenemos aquí ya como se estarían mirando las skins así estarían llegando de forma en paquete que tendríamos a Gaara y a Hinata y bueno tendríamos también de este lado a lo que vendría siendo bueno creo que es Itachi y el otro se me olvidó su nombre, discúlpenme siempre soy malísimo con los nombres así que bueno también estarán llegando pues obviamente estos dos personajes en forma de lo que vendría siendo pues obviamente Paquete tendríamos también a estos dos personajes que pues obviamente serían como los dos estilos más alternativos de lo que vendrían siendo Itachi y Orohumaro, creo que así se pronunciaba se me equivoco, discúlpenme la vida y bueno también estarían llegando estos cosméticos con esta colaboración que sería un gesto y dos piquitos los cuales están bastante increíbles actualmente quiero mostrarles ahorita por pantalla el cómo se estarían mirando justamente estas mismas skins para que ustedes se den una idea de cómo se estarían mirando dentro de Fortnite quiero saber aquí abajo en los comentarios cuál es tu favorita recuerda que cada una de ellas pues obviamente tendrá un estilo diferente dentro de Fortnite o sea que cada skin cuenta con dos estilos intercambiables también entre ellos llegarán dos pantallas de carga esta sería una de las cuales estaría llegando para Fortnite y la otra sería justamente esta que podemos observar la cual está bastante increíble creo yo estas pantallas de carga que vienen obviamente al comprarla en el bundle también tendremos de igual manera pues bueno estos cosméticos que en esta ocasión serían pues obviamente los gliders de estos personajes aquí podemos ver el ala delta de Gaara y tenemos el ala delta de Manda que serían estos dos ala delta que de igual forma están muy 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 increíbles no me van a dejar mentir se los vuelvo a repetir para que ustedes lo puedan apreciar por el momento no sé cuál de estos dos gliders vaya a ser gratuito esperemos que el de Gaara porque a mí me gustó muchísimo pero bueno quiero saber aquí abajo en los comentarios cuál te gusta más de estos dos a ti obviamente también aquí les quiero mostrar ahorita por pantalla lo que vendrían siendo un poquito los nuevos gestos que de igual forma llegaron este sería pues de este personaje de Orochimaru creo que así se llamaba este sería pues el de creo que de Itachi la verdad discúlpenme si me equivoco con alguno de los nombres pero bueno ahí estarían llegando pues obviamente todos estos gestos que podemos estar observando los cuales son increíbles y creo que están muy bien para esta colaboración esos serían los nuevos gestos que llegaron y bueno pues simplemente eso sería lo nuevo que llegó con esta colaboración número 2 de Naruto déjenme aquí abajo en los comentarios que tanto les emocionó de igual forma recordemos que los puntos de arena ya se encuentran reiniciados en este momento así que bueno si no sabías pues los puntos de arena ya se han reiniciado esto quiere decir y esto significa que actualmente pues bueno lo que vendría siendo mismamente arena se encontrarían en 0 puntos así que es momento de volver a farmear nuestros puntos bueno tenemos el paquete de Tony que ya se encuentra disponible en la tienda ya pueden encontrar pues obviamente en la tienda de objetos y comprarlo con el código HACOYT recordemos que también en esta actualización se va a filtrar lo que vendrían siendo los nuevos desafíos de los 14 días de verano dentro de Fortnite y para los que no sepan y no hayan pendientes al canal sería este nuevo evento en donde podemos conseguir 14 recompensas gratis y cada día podemos ir obteniendo una de ellas esto pues obviamente es bastante increíble ya que de aquí se nos abencinan recompensas muy muy épicas y que son importantes miren aquí tengo una imagen del paquete de Tony para los que no conocieran quién era este pues este es el nuevo paquete que se encuentra disponible en la tienda también de igual forma pues tendremos nuevos cosméticos agregados que en esta ocasión pues bueno esta sería una de las principales skins que va a llegar en esta ocasión en la tienda de Fortnite con bastantes estilos entre ellos pues bueno también tendremos estas tres mochilitas que podemos observar justamente ahora por pantalla y tenemos tres envoltorios de igual forma bastante increíbles bueno de igual manera y lo que vendrían siendo tres piquitos que también están bastante ahí pues bastante epiquísimos no les voy a dejar mentir tenemos un nuevo estilo para esta skin para todos los que la hayan comprado pues bueno hay un nuevo estilo de esta skin que también de igual forma está bastante increíble y una de las cosas bastante increíbles también es que Darth Vader ya a partir de esta actualización y una vez que ya podemos entrar a jugar a Fortnite bueno ya se encontrará disponible como un nuevo jefe dentro de Fortnite obviamente cuando se encuentre disponible les haré un video con la ubicación deseada por ese mismo motivo tienen que estar aquí al pendiente porque a partir de ahora YouTube ya no les va a notificar ningún video pero van a tener todo el contenido importante acerca de esta actualización como las ubicaciones y todo ese rollo y bueno esta será una de las principales armas que llegará con este mismo jefe la cual está bastante increíble también tendremos pues dos Like Cybers que también los podremos conseguir con este mismo NPC desconozco aún cuál vaya a ser su función pero bueno cuando ya les suba ahorita y bueno cuando ya se encuentre disponible les voy a subir un video mostrándoles cómo funcionarían y la ubicación del nuevo jefe de Darth Vader también entre las armas que regresaron en esta ocasión tendríamos el nuevo regreso de la Scar con un nuevo diseño y bueno toda una funcionalidad nueva así que esperemos que no nos esté pues obviamente como decepcionando le podríamos decir en esta ocasión o bueno es lo que yo espero de esta misma nueva arma y bueno entre ellos pues bueno simplemente sería eso tenemos todos los nuevos super estilos que para los que no sepan cuáles son los super estilos serían las skins del pase de batalla con estilos diferentes aquí discúlpenme que se me haya hecho bastante grande la imagen pero bueno discúlpenme aquí tenemos algunos de estos nuevos super estilos de estas skins los cuales pues obviamente están bastante increíbles que predominarían gris el rojo, el dorado y el azul no sé por qué iba a decir rojo pero bueno estos serían los nuevos estilos de las skins del pase de batalla pues obviamente ustedes sabrán cuál es su favorito de igual forma también entre las skins del pase de batalla tendremos a partir de ahora mismo lo que tendrían siendo nuevas máscaras para la skin de Chaz que bueno para los que no sepan sería justamente estas nuevas piezas que tenemos por aquí que serían obviamente nuevas máscaras nuevos bracitos y nuevas partes del trozo del torso y de las piernas así que bueno pues obviamente por aquí por el canal les voy a hacer un pues obviamente cada video indispensable de cada una de estas ubicaciones para que ustedes sepan pues obviamente cómo se estarían observando y todo ese rollo así que bueno pues simplemente atentos por el canal de igual forma también tenemos lo que vendrían siendo pues todos estos nuevos diseños que pues obviamente estarán llegando en la tienda de Fortnite en los próximos días que sería el nuevo skin el nuevo estilo y todos los nuevos camuflajes mochilas y los nuevos paquetes que pues obviamente estarán llegando a la tienda al igual que pues obviamente lo que vendría siendo en esta ocasión las skins de Naruto también entre ellos tenemos esta nueva arma que sería pues una nueva pistola de bengalas de la Super Flyer pero bueno aún desconocemos su funcionalidad también tendríamos este nuevo arma que también estará pues activado en los próximos días dentro del juego que también está bastante increíble tendremos los nuevos cofres que pues obviamente con la llegada de este nuevo NPC como jefe de Darth Vader pues sería algo como temática de Star Wars que de igual manera está bastante increíble y pues bueno estos son algunos de los cambios que van a estar llegando en esta nueva actualización no que van a estar llegando más bien dicho que ya llegaron actualmente como les digo ahorita en un par de minutos más les voy a traer aquí por el canal mostrándoles todas las skins filtradas para que las vayan a ver porque las skins de Naruto se ven increíbles y díganme que es lo que más les emociona de esta nueva actualización recuerden que pues obviamente Falgas ya se encuentra disponible y todo ese rollo más así que de una vez por todas vayan a actualizar su Fortnite porque ya es bastante rápido y bueno simplemente sería todo amiguitos espero que este video les haya gustado con las últimas novedades suscríbanse código GKOYT y todo el contenido nuevo de esta actualización subido por el canal bye bye chau